El presidente Enrique Peña Nieto presentó la postura de su gobierno ante las políticas de Donald Trump. Este miércoles iniciará en Washington el diálogo entre los dos países. Donald Trump firmó la salida del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y retira el financiamiento a las organizaciones que promueven el aborto. Hoy se reúne con las empresas automotrices. El gobierno de Donald Trump agradeció a México por la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. Dictan formal prisión a dos de los implicados en la agresión sexual contra la joven Daphne en Veracruz. El pasado 13 de enero al fin pudimos escuchar I See You, el nuevo disco de The X-Ex. Después de la espera, México lo celebra con un enorme mural con la portada del disco y podrás encontrarlo en Avenida José Vasconcelos, número 117.